Muy buenos días, tardes y noches, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a este canal, a un vídeo nuevo, a un día nuevo. Hoy voy a explicaros cómo hacer que la opinión de los demás respecto a vosotros os importe una mierda. Así que empecemos, vamos al grano. La realidad es que es inútil engañarnos que la aprobación social, es decir, la opinión que tienen los demás de nosotros, tiene un efecto sobre nosotros, y eso es obvio, y sobre todo el mundo. Es decir, aquel que diga que no le importa lo que digan de él, en cierta parte es mentira, porque inconscientemente tenemos un gen, tenemos un sesgo, tenemos un llámalo como quieras, tenemos algo que hace que le demos demasiada importancia a los demás o la opinión que tienen los demás sobre nosotros, porque la evolución ha hecho que desarrollemos una necesidad de caer bien a los demás para sentirnos aceptados y para que podamos sobrevivir. Es decir, quien no caía bien al grupo lo echaban y moría. Por lo tanto, ese, el que iba por solo, nunca sobrevivía, por lo tanto sus genes no pasaban, no evolucionaban, por lo tanto, solo hemos quedado aquellos que en cierta forma le importaban, le importaba lo que la gente pensaba del mismo, o de esa persona, de ese astrolopithecus, no sé cómo se llaman, los que cazaban namus hace 15.000 años, ¿vale? Pues venimos de ahí. O sea, literalmente tú, yo y cualquier persona que esté viendo este vídeo viene de ese antepasado. Por lo tanto, tú también tienes ese gen de que, bueno, en cierta parte, de forma inconsciente, te importa qué es lo que los demás piensan de nosotros. Bien, ¿qué pasa? Que ahora vivimos en una era moderna. No necesitas pertenecer a ningún grupo para poder sobrevivir. Y el gran problema, en mi opinión, de los grupos es que manipulan mucho. Es decir, una opinión que tú puedes tener, que sea tuya, por lo que sea, puede literalmente desaparecer si al grupo no le cae bien esa opinión, si al grupo no le parece bien. Por lo tanto, pueden hacerte cambiar completamente de pensamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces pensamos que la opinión del grupo es la correcta. Y en muchas ocasiones, la opinión del grupo es incorrecta. Creo que fue en la edad de Jesús de Nazaret, es decir, en la edad de Jesucristo y todo eso, que fue un personaje histórico, en realidad, ¿no? Yo no creo en nada de eso, pero fue un personaje histórico. Y si no recuerdo mal, cuenta de que se creyó a la gran masa que no fue capaz de llegar a cierto sitio que requería de cierto tiempo y cierto esfuerzo para poder llegar, y solo dos personas llegaron. Y llegaron y dijeron, eh, en tal sitio hay esto. Solo dos personas, de un grupo de doce, ponte el ejemplo, ¿vale? Y cuando volvieron, la gente solamente creyó a los diez, ¿vale? Es decir, realmente creyeron a la mayoría, a la gran masa, que no tuvieron la valentía y el esfuerzo y la perseverancia de llegar a ese sitio, ¿vale? De llegar a ese paraíso o lo que sea que fuera eso, ¿vale? Eso lo leí o no me acuerdo, lo escuché en algún podcast. Pero esa es la cuestión. Es decir, normalmente creemos a la masa cuando, en realidad, la masa tiende a estar más equivocada porque tiende a aceptar opiniones mucho más generalizadas. Por lo tanto, en esta era moderna es muy importante que desarrollemos una opinión crítica y no nos dejemos llevar por las masas o no nos dejemos llevar por lo que todo el mundo piensa, porque suelen estar equivocados. Y el gran problema del bullying y todo esto es que la gran masa, a una persona que le han hecho bullying, la gran masa le dice, no, pues tú tal, o pues tú cual, o pues tú lo que sea, ¿no? O eres de tal forma o eres de tal otra. Nos vemos forzados a creer lo que la masa, lo que el grupo grande dice de nosotros mismos cuando, en realidad, la opinión de nosotros mismos es la que más cuenta, es la que más importa. Para nosotros es la que más debería importar. No podemos o deberíamos cambiar de opinión solamente porque la masa lo dice. Sino realmente saber quiénes somos nosotros mismos, saber qué valores tenemos, saber cuáles son nuestra forma de ser, nuestros patrones de pensamiento, saber, bueno, cómo somos nosotros. Y en el momento en que nosotros eso lo tenemos súper claro, en el momento en que tenemos claro qué pilares rigen en nuestras decisiones, en nuestra vida, ¿vale? En el momento en que sabemos eso, en el momento en que decidimos qué está bien y está mal para nosotros, con eso entonces es mucho más difícil que realmente la opinión de la gran mayoría llegue a afectarte. porque tú tienes muy claro y vas a tener siempre muy claros tus valores. Pero para eso hay que hacer un ejercicio que no se suele hacer, que es el repetirte todos los días qué valores, qué gustos, por qué tomas las decisiones, qué tomas, todo eso lo tienes que tener muy claro. Y es un ejercicio que es de repetición, es decir, tienes que reprogramarte constantemente a ti porque si no tu cerebro, porque está programado así, le hace caso a la gran mayoría. Entonces, ¿quieres hacer que te deje de importar lo que la gran mayoría piensa de ti? Es un ejercicio que tienes que hacer todos los días. Levantarte y decirte a ti mismo quién eres, qué te gusta, por qué haces lo que haces y eso va a hacer que tu opinión sobre ti mismo sea mucho más fuerte. Normalmente no tenemos una opinión sobre nosotros mismos suficientemente fuerte y por eso la masa acaba afectándonos de forma consciente. De forma consciente nos afectará casi siempre, pero de forma consciente nos puede afectar menos o prácticamente no afectarnos si tenemos una opinión sobre nosotros mismos muy, muy clara y muy desarrollada. Existe un peligro y el peligro es el tratar de complacer siempre a todos. ¿Y por qué tratamos de complacer siempre a todo el mundo? Porque no tenemos una opinión sobre nosotros mismos suficientemente clara, ¿vale? Literalmente, es decir, cuando tú tratas de complacer, de agradar a todo el mundo es porque no estás bien contigo mismo, porque te da mucho miedo quedarte solo, porque necesitas sentirte aceptado. Y si necesitas sentirte aceptado por otra persona o por otras personas es porque no te estás sintiendo aceptado por ti mismo. Y eso es una putada que tiene arreglo, ojo, una putada que tiene arreglo, pero es una putada, es lo que hay, es un problema. Entonces, ¿quieres solucionar ese problema? Deberías, en mi opinión, deberías. Yo lo tuve y lo solucioné, y no tengo ningún problema, pero lo tuve y lo acepté. Por lo tanto, el primer paso, aceptarlo. Acepta que tienes ese problema. Si realmente lo tienes, a ver, todo el mundo tiene ese problema. Pero si realmente quieres cambiarlo, si realmente quieres hacer algo acerca de eso, pues tienes que hacer algo. Ahí hay algo que hacer. Y hay un trabajo que hacer. ¿Cuál es el trabajo? Vamos a eso. ¿Cuál es el patrón que yo siempre hablo, el paso a paso, de cómo funciona todo? El pensamiento crea una emoción. Una emoción crea una acción. Y una acción crea un resultado. ¿Sí? ¿Qué resultado queremos? Queremos que nos importe una mierda lo que los demás piensen de nosotros mismos. Perfecto. ¿Qué pensamiento, no qué acción, qué pensamiento tenemos que tener para que genere la emoción correcta, que genere la acción correcta, que genere el resultado correcto que queremos? ¿Sí? Ese es el patrón. Eso es por lo que todo se rige. Lo digo siempre. Y siempre lo diré y no me cansaré de decirlo. Pero eso es por lo que todo se rige. Por lo tanto, ¿quieres que te importe una mierda lo que los demás piensen de ti? Bien. Cada día, durante 90 días, te repites esta frase cuando te levantes 5 minutos. Y estás 5 minutos en la cama, sin dormirte, repitiéndote esta frase. Truco. Truco del almendruco. Ahora viene la frase. Cuidado. Espera. Truco del almendruco. Yo hago eso. Siempre lo hago. Pero lo hago con una reprogramación auditiva. O yo lo llamo así, vaya. Y es simplemente yo hablándome a mí. Es decir, es un audio, por decirlo así, que está ciertamente editado con un poco de música y tal, porque a mí me motiva más y me funciona mejor. Porque crea cierta emoción sobre mí, ¿vale? Me ayuda a crear cierta emoción sobre mí. Y estoy repitiendo. Es decir, por ejemplo, digo, mi nombre es Yusepe Neito y soy un puto crack en comunicando. O soy un puto crack en desarrollo personal. O soy, yo qué sé, un referente en lo que sea, ¿no? Y eso te lo repites dos veces, ¿no? En el audio. Ese es el truco. En el audio. Pa, pa, pa. Vale. Y dejas un pequeño espacio en medio para que tú, entonces, lo puedas pensar y lo puedas repetir en tu cabeza, ¿vale? Y dices, pues mi nombre es Yusepe Neito y soy un puto crack en comunicando, ¿no? O de youtuber. Soy un puto youtuber que flipas. Perfecto. Lo dices dos veces. Mi nombre es Yusepe Neito, soy un puto crack en YouTube. Vale. Perfecto. Y ahí dejas un espacio en blanco y lo repites tú. En tu cabeza. Mi nombre es Yusepe Neito. ¿Vale? Yo tengo diez minutos en el que me cuento cierta historia, ¿vale? Por decirlo así. Y voy repitiéndome o voy siguiendo este patrón, ¿vale? Eso es cómo funciona. Haré un vídeo más largo seguramente de esto porque es probable que no me haya explicado bien o suficientemente bien y quiero hacerlo más largo. Pero bueno, aquí el truco de Almedruco para que lo tengas ahí por ahí, ¿vale? Si ya he hecho ese vídeo, probablemente lo deje por ahí. Pero si aún no lo he hecho, pues aún no estará. ¿Vale? Ya está. Sin más. ¿Cuál es la frase que tienes que repetirte durante 90 días para que te importe una mierda lo que los demás piensen de ti? Bien, pues es la siguiente. Soy completamente independiente de las opiniones buenas o malas que los demás tienen de mí. Esa es la frase. Te recomiendo que si quieres que te deje de importar lo que los demás piensen de ti, apúntate esa frase. Tira para atrás y la vuelves a escuchar. Apúntate esa frase. Apúntatela y te la repites todos los días. Póntela de fondo de pantalla en el móvil si quieres. Pero te la repites todos los días. Te la puedes poner incluso en recordatorios del móvil. Yo también tengo en los recordatorios de mi móvil, tengo ciertas frases que durante X meses se me van repitiendo para reprogramar cuáles son mis tipos de pensamientos. Entonces, ese pensamiento, esa frase, durante un periodo de tiempo va a crear una emoción sobre ti. Esa emoción será una emoción buena que acabará creando una acción mejor, una acción buena, que acabará creando un resultado bueno. Simplemente así funciona el puto cerebro y la puta mente, brother. Es decir, es que así funciona. Y continuaré haciendo vídeos acerca de esto porque habrá gente que seguirá sin entenderlo. Pero así funciona la puta mente. Estoy pendiente de hacer también un vídeo acerca de mis pilares, de cuáles son mis pilares, de cuáles son mis valores. Y van muy relacionados al esteticismo. Pero bueno, lo haré en breve. Una frase que a mí me ayudó muchísimo y me repetí durante mucho tiempo es no debo tener miedo a la crítica, debo tener miedo a ser la copia de alguien más. Guay, esa frase ahora mismo me duele que flipas. Es decir, a mí me duele muchísimo ser la copia de alguien. Por eso me gusta siempre lo diferente, ¿sabes? Me gusta siempre destacar porque al final nadie quiere destacar y es ir a mi bola. No quiero depender de nadie, no voy a ser la copia de nadie. Soy auténtico, soy yo mismo. Y eso es lo que tienes que practicar, la autenticidad. Porque muchas veces acabamos siendo clones o copias de algo por agradar a alguien o a algunos. Y eso hace que literalmente te sientas vacío, sientas ansiada porque pienses que no van a aceptarte. Es que si no van a aceptarte es porque no estás siendo tú. Si no estás siendo tú, o sea, si quieres que te acepten ciertas personas que no están aceptándote por ser tú mismo, es que no son las personas correctas, brother. No son las personas correctas. Por lo tanto, ¿quieres que te acepten? Sea auténtico. No te aceptan, vendrán las personas correctas porque vas a ser auténtico. Literalmente, brother. Es decir, es que no hay más. Es que no hay más. ¿Quieres tener gente que te acepte? No elijas quién quieres que te acepte. Elige ser tú mismo. La gente va a venir a ti. Punto. Te vas a sentir mucho más satisfecho y mucho más pleno contigo mismo. Me lo aseguro. Chicos, ha sido un placer, como siempre, como todos los días. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. No sé si lo he hecho largo o pequeño, pero bueno, creo que a veces me paso haciéndolos demasiado largos. Así que intentaré hacerlos más cortos. Por otra parte, acordaos que estoy subiendo podcast también. Es decir, contenido en audio que suele ser de motivación, suele ser un poquito así discursos más motivacionales por las mañanas. El audio lo subo por la mañana en el podcast. Lo tenéis en la descripción. Son ciertos discursos, ciertas reflexiones más inspiradoras, motivacionales, para que podáis empezar el día con un chute de motivación y de dopamina. Y os comáis el puto día y os comáis el puto mundo. Tenéis también en la descripción mis redes sociales, Instagram, donde suelo subir otro tipo de contenido un poquito más rápido, como súper consumible. Pero yo ayer subí uno que funcionó súper bien. 10 verdades incómodas que aprendí a mis 26 años o algo así. No sé qué título le puse. Pero bueno, está chulo. Queda muy guay y lo subí en TikTok y en Instagram. Los tenéis ahí. Echad un ojo si os mola. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Y acuérdate, lávate ese cerebro. Chau, chau.